hola mis queridas amigas de arte jessica es un gusto volverlas a saludar bueno chicas hoy les traemos por aquí este hermoso papá noel trineo viene con un renito en su sombrerito viene por acá este precioso papá noel con sus gafitas también tenemos acá este hermoso reno titino está disponible a la venta al más 57 3 15 7 8 6 6 3 16 los moldes y aquí le vamos a dejar el paso a paso chicas recuerden suscribirse en el canal recuerde dejar sus comentarios que es muy importante para nosotros dejar manita arriba que les gusta importantísimo ayudarnos a compartir y suscribirse a este hermoso canal bueno chicas aquí empezamos con el cuerpo del remito este es la parte de adelante la vamos a cortar dos veces y la vamos a coser por este ladito de la parte de la barriguita recuerden que vamos a utilizar aquí el color camel plis o también podemos utilizar el paño lento y nos puede quedar un poquito muy apretadito entonces mejor les recomiendo el plis en la parte de atrás viene una sola pieza pegamos las dos piezas citas las pegamos por todo alrededor y dejamos una partecita para rellenar aquí vamos a coser la cabecita por dos aquí los zapatillas las piernas las piernas las cosemos todas las orejas las cerramos son cuatro veces aquí vamos a maquillar en lo que es la parte de alrededor vamos a utilizar un color cam cam el caramelo perdón y por todo alrededor lo vamos a hacer un brocha seca bien bonito a todas las piezas antes de armarla un brocha seca es mojando el pincel y luego lo secamos con un trapito y empezamos a partirlo por todos los lados listo lo mismo vamos a hacer por todas las piezas del cuerpo del remito aquí estamos haciendo el remito tito estos son los cachitos los podemos hacer el marrón citó como nosotros queramos pero a mí me gustó este color camel muy bonito al maquillarlo nos da una textura muy bonita acá tenemos la carita vamos a hacerla bien bonita acá vamos a coger la mitad que sería esta distancia y acá 19 centímetros hacia abajo listo este espacio de aquí acá son nueve centímetros también de nueve a diez centímetros acá en este ladito el espacio que nos queda ahí entre la parte de la trompita vamos a hacerle aquí una formita partiéndole y es muy importante y acá lo tenemos vamos a sacarle con una agujita con la punta de la agujita vamos a sacarle relleno para darle la formita como de la trompa listo chicas vamos aquí a rematar en la parte de atrás rematamos muy bien sacamos el hilo ahí al aquí al primer alfiler listo volvemos atrás de nuevo cogiendo relleno por la parte del relleno volvemos y sacamos tiramos hacemos lo mismo entramos salimos unas dos unas 34 veces listo tiramos un poquito y hacemos lo mismo chicas recuerden suscribirse en al canal recuerde que este canal es de ustedes aquí encuentran moldes gratis moldes a la venta diseños muy bonitos ya empezamos están esos nuevos vídeos en esta navidad 2024 para que ustedes disfruten este molde va a estar a la venta chicas se pueden comunicar conmigo al teléfono que está aquí abajito y muy importante suscribirse en al canal y ayudarnos a compartir para que nuestra comunidad crezca aquí en el canal de arte y vuelvo a hacer lo mismo otra vez entrar salir rematamos acá un poquito apretamos perdón recuerde que quizá aquí estoy utilizando un micro terry color camel pero ustedes también lo pueden hacer en en clic una tela que estiren un español en sí no les recomiendo porque porque no estira mucho y pues ahí no nos queda cachetoncito nos queda muy bonito por ejemplo esta no estira mucho y aún así no me quedo cachetoncito como yo quería aquí ya tenemos la parte de arriba de la trompita ahora vamos a hacer la parte de abajo vamos a dejar un centímetro de donde sacamos la agujita en aquí un centímetro ponemos un alfiler un centímetro ponemos un alfiler citó acá bien acomodadito ahí abajito y en la parte de abajo vamos a dejar otros centímetros de la parte de la costura hacia arriba entramos acá donde está el alfiler y salimos cogiendo relleno en la parte de abajo listo y hacemos lo mismo entramos salimos unas tres cuatro veces apretando recuerden que estamos dejando un centímetro de la parte de la primera postura listo entramos salimos apretamos acá y ahora vamos a pasar aquí al otro ladito mírenlo pasamos el hilo cogemos relleno pasamos la costura apretamos para que se nos vea la forma de la boquita y hacemos lo mismo apretando entrando saliendo cogiendo relleno con una agujita podemos ir sacando rellenito para que se nos vean los los labios la trompita listo hacemos lo mismo apretamos entramos y salimos si ven ya tenemos acá esto ahora vamos a pasar el hilo a la mitad de la boquita por encima del hilo y vamos a sacar aquí vamos a sacar rellenito por encima del hilo y vamos a bajar acá a salir al otro lado listo ahí aquí vamos a empezar con la parte de la naricita vamos a hacer esta partidura acá vamos a entrar a salir a para la parte de abajo del labio citó hacemos lo mismo apretamos entramos apretamos y salimos listo volvemos a hacer lo mismo unas 4 o 5 veces y apretamos aquí ya rematamos muy bien y ahí ya nos queda la parte de la carita del remito aquí vamos a maquillarla ya la abro ya la tenemos maquilladita vamos a colocar aquí lo que es la parte de la naricita y vamos a seguirla maquillando vamos a utilizar aquí un mostaza claro y vamos a colocar este aquí por todas las costuras de lo que es la boquita la nariz todo este red y luego con este rosa vamos a hacerle lo que son los cachetitos si lo quieren bien rojitos o lo quieren marroncito ya ustedes al gusto como lo deseen con un brocha seca un pincel vamos a esparcirlo por todo el lado de los cachetitos ahora vamos a maquillar aquí lo que son las nariz y las orejitas pero antes vamos a pegarle la nariz con hilo rojo la nariz la podemos hacer roja o marrón como ustedes quieran es un circulito al que vamos a rellenar a fruncir y a rellenar los ojitos tienen una medida de 3 centímetros de largo son grandecitos los pueden hacer en la forma que ustedes quieran en la forma de lágrima en esta forma ovalada como ustedes quieran los miramos aquí arribita que nos queden unidos así bien lindos esos ojitos son en 3d también los pueden maquillar si ustedes son buenos para maquillar como ustedes quieran lo importante es hacer unos ojitos bien bien vale ahora vamos a hacerle aquí un fondo a los ojitos con un brocha seca de color mostaza con un pincelito y encima le vamos a colocar acá los ojitos listo es muy importante que se nos vea este fondo para darle como una profundidad no no se nos vean muy planos y acaba la nariz los ojitos los podemos pegar con silicona fría o con este pegante que yo utilizo muy bueno me gusta porque no se nos riega y solamente aplica la basecita que vamos a utilizar y aquí los colocamos y ahora le vamos a colocar lo que es la nariz listo eso pega inmediatamente y aquí le vamos a colocar lo que es la nariz la nariz la vamos a colocar con silicona o la podemos coser es súper recomendable coserla para que no se nos vaya a despegar uno nunca sabe de pronto llega el nieto el hijo y termina la nariz del muñequito y cuando nos demos cuenta se nos quedan las manos con puntada invisible la cosemos por todo alrededor listo chicas aquí ya terminamos de coser la nariz aquí con un chica ahora lo ven que lindo queda de lo que hermoso este es el reno tino chicas está a la venta los moldes para que lo puedan colocar en un mueble en el arbolito y es el compañero de este hermoso proyecto ahora vamos a maquillar hacerle aquí las hijitas entonces tenemos una línea y luego una línea hacia abajo y dos hacia los laditos. Y este mismo marroncito vamos a hacerle aquí la forma de la boquita, dos puntitos, dos metiditos. Y vamos a hacerle por acá unas pequeñas, bien lindos, para que se vea bien coqueto este hermoso renito. Y vamos a hacer una lucecita aquí a la naricita. Y ya, chicas, nos queda aquí este precioso renito. Las orejitas vamos a hacer lo mismo, vamos a maquillarlas con color mostaza de fondo y luego el caramelo que me encanta, aquí en la parte de arriba, en la puntita, y un marroncito más oscuro. Le podemos hacer una lucecita con un blanco o un amarillito. Listo. Y aquí ya nos quedan las orejitas del reno. Los cachitos también le hacemos unas lucecitas, los vamos a hacer de este color o lo podemos hacer de color marrón, como queramos. Ya al gusto de ustedes. Espero tener sus comentarios por aquí abajito en mi canal, me cuenten cómo les pareció, un fotito a mi whatsapp para que ustedes me muestren cómo les quedó este hermoso proyecto, si les gustó, si no les gustó, muchos, muchos comentarios. Ayúdenme a compartir el video, suscribirse en el canal, chicas, suscribirse para que cada semana puedan ver nuestros videos. De ahora en adelante vamos a subir videitos, ya va a llegar la Navidad para que ustedes aprovechen y se pongan a trabajar muy, muy juiciosos y a decorar sus cachitos. Aquí estamos pegando los cachitos, este hermoso renito. Y luego vamos a pegar aquí abajito las orejitas. Listo, ya tenemos acá las orejitas. Le vamos a colocar un gorrito y la parte de adelante que es el capulito, pueden colocarle marrón, puede colocarle gris, lo que ustedes tengan en casita, o blanco también pueden colocarle a la parte del capulito. Aquí empezamos con los bracitos del reno, vamos a hacer la parte de arriba, el mismo color de la chaquetica. Aquí el busito tiene una parte delantera, en los moldes está, y una parte trasera. La cosemos por los laditos y debajo le vamos a colocar este cerrito rojo. Aquí tenemos los zapaticos, las viernesitas, acá tenemos el gorrito, acá tenemos la carita, pues ya terminada le coloqué este peluchito. Y aquí tenemos el cuerpo, el cuerpo lo rellenamos muy bien, le metemos aquí como este palito de pincho, para que se nos sostenga bien la cabecita. Lo rellenamos muy bien, chicas, bien rellenito. Cuando ya lo tengamos bien rellenito, le vamos a colocar el buzo antes de colocarle la cabeza. Y le vamos a hacer aquí una mallita en hilo, para que el relleno no se nos vaya a salir. Esto no se nos va a notar porque ahí va el bucito. ¿Listo? Recuerden que la parte de la barriguita es la parte de las dos piezas, esta partecita de adelante. Aquí le colocamos el bucito, la parte de adelante es la que va más cortica, y la parte de la espalda del buzo es la que va más larguita. Aquí le ponemos la cabecita, poseemos por todo alrededor, en portada de filete. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos acá la cabecita puesta, chicas, ahora vamos a colocarle lo que son los bracitos. ¿Listo? Recuerden que lo cosimos con puntada invisible, y lo mismo vamos a hacer con los bracitos. Vamos a colocarlo con hilo rojo, por todo alrededor, lo vamos a coser bien lindo, para que no se nos note ninguna puntada. Aquí en este ladito, rematamos y empezamos a coser. Listo, por todo alrededor, cosemos. Aquí le vamos a colocar la patica, ya le colocamos los dos brazos, hacemos lo mismo, ¿sí ven? Por lado de la costurita, en la mitad, miramos que nos quede bien sentadito, y le cosemos la patica por todo alrededor, puede ser con hilo blanco o hilo color camel. Aquí por todo alrededor, nos fijamos muy bien que nos quede parejito, ¿sí ven? Y ya vamos terminando este hermoso remito. Chicas, recuerden que tenemos los moldes a la venta, aquí le dejamos el video para que lo compartan, para que lo disfruten, para que este hermoso reno lo coloquen donde ustedes quieran, en un sofá, en el arbolito, donde quieran. Aquí les dejo el paso a paso de este precioso remito fino. Seguimos acá ahora con el gorrito, ya lo pusimos por todo el lado, a otro lado, ahora lo vamos aquí a voltear. Y le vamos a colocar un alambrito, para que nos dé la formita, le vamos a colocar relleno, y lo vamos a colocar aquí en la partecita de atrás del gorrito. Primero vamos a colocar el gorrito, o el peluche, bueno, como nos quede más fácil. Y ya está listo, aquí les cambié el gorrito, el peluchito le cambié, le puse una hermosa bufandita, lo decoré con un porcina micrón, bien lindo la bufandita. Y aquí ya nos quedó el precioso remito fino, chicas, para que ustedes lo disfruten. Miren, qué lindo, qué hermoso. Lo limpiamos muy bien aquí con cinta, porque esta pelita se nos queda pegada. A continuación, chicas, seguimos acá con el Papá Noel, ese es el cuerpo, lo cortamos por dos, y le cortamos en la basecita. Aquí utilice una tela acanalada, que estira, para que se nos vea gordito. También podemos utilizar glitter. A la base le vamos a colocar un cartón, o una tablita, como nosotros queramos. Aquí la vamos a rellenar muy bien. Le podemos también colocar piedritas. Y aquí vamos a hacer lo que es la carita. La carita la cortamos en una tela que estire, puede ser una licra. Aquí vamos a coger la mitad, que son 10 centímetros. La vamos a marcar. De esta manera. Aquí cogemos la mitad. Y dejamos unos 6 centímetros de distancia entre la nariz y los ojitos. ¿Sí ven? Dejamos dos más o menos para los ojitos y dos para la nariz. Dos y dos para cada ojito y una distancia entre ellos dos, otros dos centímetros. Marcamos y vamos a coser como a hundir por todo alrededor de la marca que hicimos. Entrando y saliendo como un caminito. Entrando y saliendo para hacerle la hundición de los ojos. Para que se nos vea bien bonito. Tratamos de no entrar y no salir donde entramos porque se nos va a devolver el hilo. Y lo hacemos por todo el lado de la marca que le hagamos a los ojitos. Esto lo vamos a hacer con los dos ojitos. Ya tenemos aquí listos los ojitos. Ahora vamos a colocar la nariz. La nariz vamos a hacer un círculo. Crucimos y rellenamos. Todo esto va en los moldecitos. Recuerden que aquí estamos realizando el Noel Trineo, chicas. Que va con este hermoso reno. Y nuestro amiguito, el ratón. El video del ratón lo consiguen en mi página de Facebook de Arte Jessica. Ahí lo hicimos en un en vivo paso a paso para que ustedes lo puedan hacer realizar bien hermoso. Ya tenemos aquí la naricita. Ahora lo que vamos a hacer es a maquillar. Cogemos un rubor. El rubor que nosotros tengamos de nuestro gusto. Le hacemos el fondo a los ojitos. Maquillamos la nariz, los cacheticos. Todo bien lindo. Le maquillamos todo este ladito porque este lado es el lado de la barba y pues no se nos va a ver. Listo, pegamos los ojitos con el pegante. Bien lindo. Le podemos hacer pestañitas, a mí no me gustan mucho. Y aquí tenemos las manitas. Las manitas las vamos a maquillar con color caramelo por todo el ladito. Y cuando ya las tengamos listicas, pues las vamos a pegar. Primero las maquillamos y luego las pegamos de esta forma. Listo, aquí por todo alrededor del cuerpecito. Miren, así de esta manera las vamos a maquillar con color caramelo. Con brocha seca. Recuerda que estamos utilizando aquí brocha seca. Y ya seguimos acá con la parte del gorro. El gorrito son una, dos alas. Cortamos dos veces y la parte de la mitad, una vez, doble. Estamos utilizando aquí una tela de muebles gruesa, bien linda. Cosemos por todo, cerramos la parte del lado y la vamos a coser por todo alrededor. Acá tenemos los zapaticos, son cuatro veces. Cosemos, volteamos, rellenamos y se lo vamos a pegar aquí en la parte de abajo del cuerpo. Todo eso está en los moldes, chicas. Recuerden que los moldes de este nuevo trineo están a la venta. A un muy buen precio para que ustedes lo puedan conseguir. Pueden suscribirse al canal. Y aquí les dejamos el video para que ustedes disfruten este hermoso video, este hermoso proyecto. Acá tenemos la barbita que la vamos a coser. Aquí estamos utilizando una lana blanca. Pueden hacerlo con lanita, pueden hacerlo también con peluche largo, como ustedes quieran. Vamos a hacer muchos moñitos de este tamaño. Ustedes miran cómo lo quieren. Si lo quieren largo, corto, ya como ustedes quieran, empezamos a pegarlo con silicón. Por todo alrededor, chicas. Por todo alrededor lo vamos a pegar hasta llegar a la partecita de arriba. De la frente, porque en la frente también le vamos a pegar. Y en la parte de atrás. Más o menos se nos va una maneja de lana. Aquí tenemos la chaquetica. Vamos a coser la parte de adelante con la parte de atrás. Manguitas laterales. Y cogemos dobladillo en todas las partes. No tiene mangas esa chaquetica. Se la vamos a colocar. Aquí ya le colocamos la decoración. Le colocamos la barba. Le colocamos el gorro. Los brazos. El gorrito le colocamos una decoración. Y aquí en la parte de arriba me le coloqué lana. En la parte de atrás también le coloqué lana. Los mismos moñitos bien distribuidos por todos lados. Le hicimos estas hermosas gafitas. Le colocamos un hermoso ratón. Ratón le colocamos una chaquetica. Un corbatín. Y lo pegamos aquí en la parte de arriba del gorro. El gorro nos lleva a base para poder meter el ratoncito. Y ya nos quedó aquí este precioso renue. Acá tenemos el carrito. Si ven. Está la parte lateral. Está la parte de atrás. Que van los moldes. Las medidas. Todo van las medidas. Y dependiendo de los lados. La basecita. Este es el fondo. Que van ahí. Donde sentamos al papá noel. Y al renito. Ya tenemos aquí el papá noel. Y le vamos a colocar el renito al lado. Y nos queda listo este hermoso papá noel trineo. Chicas. Espero que les haya gustado. Espero que me ayuden a compartir este video. Que me hayan entendido. Déjenme en acá sus comentarios. De qué país me escriben. De qué país nos están viendo. A cuántas chicas les gustó. Y aquí les dejo este hermoso papá noel ya terminado. Pueden decorarlo como ustedes quieran. Pueden hacerlo el color que ustedes quieran. Lo que ustedes consigan. No necesariamente tienen que hacerlo como yo lo hago. Pero sí. Muy parecido. Para que les quede bien lindo. Y aquí les dejo yo el paso a paso. Gracias chicas por su confianza. Les queremos mucho. Recuerden suscribirse al canal. Compartir el video. Y nos vemos en un próximo video la otra semana. Chao chao. 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 Chao chao.